Operación policial de Playmobil. Alarma, hay una fuga en la prisión de la comisaría. Coche de policía, que empiece la persecución. ¡Cuidado, va a asaltar! Necesitaremos el helicóptero. Entendido, con el foco le seguiremos mejor el rastro. ¡Ya los tenemos! De vuelta a prisión. La emocionante misión policial de Playmobil.